Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. La Gruta del Duende tiene para ti recorridos guiados dentro y fuera de la gruta. Y si te apasiona el deporte extremo, contamos con Rapel, 100% confiable y seguro. Conoce nuestros laberintos, sendero con vegetación y en temporada, árboles de naranja. Para un descanso confortable, zona de campi, zona de fogata. Pasa una tarde familiar, asador a tu disposición. La Gruta del Duende te invita, conocerás y estarás atravesando este paradisíaco lugar de la Gruta del Duende. Haz tu reservación para tu recorrido o área de campi. Mira, pues va siendo gradualmente la activación económica en días pasados. Se otorgó ya del 50%, en la cual es para el comercio local de aquí del municipio de Coetzalán. Que posteriormente, a partir del 4 de julio, tenemos una reunión con el gobierno del estado y el gobierno municipal para ver la reactivación de todo el comercio de la calle Miguel Alvarado. En este aspecto, pues se va a depender todo del decreto que tengamos del 30 de junio para determinar cómo va a ser la apertura gradual, como te comento, al 50%, siempre y cuando estemos ya en la reactivación del semáforo verde. Desafortunadamente todavía estamos en el semáforo amarillo, en la cual pues les pedimos la comprensión a toda la ciudadanía y sobre todo al comercio local, en el que nos den un poquito de paciencia. Vamos a tener algunas reuniones por ahí para ya determinar cómo va a estar la apertura gradual del comercio al 50%. Ahorita lo han estado haciendo el comercio local como tal, en la cual se han estado tomando las medidas de precaución. Como tú lo dices, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y por ahí los módulos para desinfectar. En este caso, hemos estado ahí caminando el día jueves, los comerciantes de aquí locales han estado dando su gel antibacterial y su cubrebocas a las personas que no tengan. Y pues bueno, pues se les hace la invitación no bajar la guardia porque la verdad es que todavía estamos en el semáforo amarillo en la cual se les hace la recomendación de usar el cubrebocas de manera adecuada. Ahorita yo no lo estoy portando, estoy al aire libre, solamente estamos con Javi. Le pedí que si me podía poner el cubrebocas y me dijo que no, pues bueno. Pero bueno, se les hace la cordial invitación. Realmente, les vuelvo a repetir, no estamos ya en semáforo verde, estamos en semáforo amarillo en la cual pues se les hace la invitación. Son fines de semana, el día jueves tenemos igual al 50% el mercado local en el parque tenemos a los pequeños productores de la región de aquí del municipio de Coetzalán, en la cual pues se les ha dado la oportunidad desde el inicio de la pandemia y ahorita se les está dando el 50% a todos los artesanos y pequeños productores en el área del parque. Mira, a eso pues ya tenemos por ahí algunas pláticas con ellos, hemos tenido algunos acuerdos con ellos en la cual se están resolviendo en tiempo y forma que posteriormente les daremos a conocer cómo va a ser gradualmente la apertura de estas personas. Mira, sobre las diferentes calles, si tú te has dado cuenta, han estado siguiendo los lineamientos en la calle Morelos, un ejemplo, teníamos a toda la gente afuera, han estado siguiendo los lineamientos en la cual están en sus locales propios, solamente se les ha dejado un pequeño espacio de tal vez 30 centímetros lo que sale el comal o medio metro y están haciendo ahí su venta. Realmente ahorita no hemos tenido como tal problema en la calle Morelos, que pues realmente era un conflicto de que pusieran ahí sus mesas afuera, ¿no? Y ahorita pues por la cuestión de pandemia y sobre todo los aguaceros que han estado cayendo, que has visto tú las publicaciones por ahí de los videos del agua, ¿no? Realmente pues es inconsiderable que se pongan ahí porque pues bueno, corren el riesgo y sobre todo si como ayuntamiento se les diera el permiso, pues imagínense, sería como que cuestión de nosotros como ayuntamiento y pues los platos rotos los pagaríamos nosotros. Pues solamente que sigamos los lineamientos, sobre todo el comercio local en la cual se les ha estado dando el respaldo como ayuntamiento y sobre todo el presidente Gerson ha estado muy al pendiente de todo este tipo de situaciones en la cual no se les ha dejado descobijados, se les ha dado la prioridad y sobre todo tener la calma después del 4 de julio que vamos a tener la reunión con el gobierno del estado para determinar cómo se hace la apertura gradual, tanto el comercio foráneo como el de aquí del mundo. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.